El día de hoy trabajamos en los proyectos de la semana sigue, que es una semana en la que se trabaja el tema, en este caso fue el calentamiento global, y trabajan lo que es la parte de la investigación, realizan trabajos como maquetas, hacen experimentos en cuanto a demostrar los factores que están ahorita contribuyendo al calentamiento global sobre el CO2, etc. Agradece muchísimo sobre todo la parte de los proyectos, porque es algo en el que ellos involucran, están experimentando, elaboran ellos mismos sus trabajos, entonces ellos hacen su investigación y empiezan a trabajar su creatividad en conjunto con la información que obtienen, y empiecen a reflexionar sobre el tema, que eso es lo importante, es el objetivo de los proyectos, que reflexionen y que quede un aprendizaje sobre el tema.